Bueno, salimos del acto, se entregaban FM a los municipios y en el marco de la ley, ¿cómo ves? ¿Cómo avanza? Es un gran avance, enorme avance, primero porque es una demostración cabal de cómo se construye la sustentabilidad de la ley para aquellos pesimistas, para los negadores, para los que pensaban que la ley no estaba vigente. Acá está la ley, esto es la ley, esto significa construir certeza, seguridad jurídica para la ley en términos de legitimidad, en términos de legalidad, pero hoy es un excepcional acto de fe democrática porque si algo le faltaba a esta ley era darle el sentido federal para 1200 municipios. Hoy 1200 municipios de toda la Argentina demuestran que tienen cada uno una FM y como dijo la Presidenta, el Intendente de un pueblo de Catamarca, que dijo yo estoy a 1800 metros de altura y esta radio va a ser el principal medio de comunicación que tenga nuestro municipio. Este es un ejemplo cabal de que la ley existe, de que vamos para adelante y que de a poquito se construye la sustentabilidad de la ley, con mucha paciencia, con mucha voluntad política, con mucha presencia popular y con resultados muy concretos. Vos en tu película justo trabajaste la cuestión de las radios, ¿no? La radio tiene una implicancia muy importante en los pequeños municipios del país. Sí, para nosotros esto es como una especie de serenidad donde uno apoya la cabeza en la almohada y se da cuenta que el oficio de cineasta tiene sentido. En la cocina hay una FM que es La Ranchada en una Villa Miseria en las afueras de Córdoba y hay una radio en Ruca Choroy que es una comunidad mapuche. Para nosotros es una especie de orgullo enorme este año.